¿Cierto? Ok, guys, so this guía, esta guía, ¿cierto? Está, yo la voy a subir a Classroom, y es una guía en general que habla, ¿cierto? En resumen, de lo que hemos visto de los adjetivos comparativos y superlativos. Eso es lo que va a entrar netamente en esta prueba, nada más que eso. Solamente cómo comparar, ¿cierto? Y cómo utilizar los adjetivos en manera superlativa. Ok, so guys, I have a quick question. Yo tengo una pregunta rápida para ustedes que pueden responder en el chat, ¿cierto? ¿Quién es un adjetivo? Esa es la gran pregunta. What's an adjective? ¿Qué palabra en inglés podemos nosotros identificar como un adjetivo? So guys, in the chat, en el chat, ustedes, ¿cierto? Pueden ir respondiendo, ¿cierto? Lo pueden enviar al privado, pueden respondérmelo a mí solamente, there's no problem. So what's an adjective? ¿Qué es un adjetivo? ¿Cuáles son los adjetivos en inglés, cierto? Porque si no sé cuáles son, me va a costar mucho saber y reconocer y poder utilizarlos en la forma comparativa y superlativa. So guys, what's an adjective? ¿Qué es un adjetivo? Ahí está. Javier respondió en el chat, ¿ok? Javier dice, ¿es algo para describir un objeto o lugar? Ok, very good, ¿cierto? Los adjetivos se ocupan para describir, ¿cierto? Les dan características. En español, ustedes saben que los adjetivos pueden ser como chico, gordo, largo, contaminado, asombroso, hermoso, feo. Todos esos son adjetivos. Y obviamente en inglés también existen. En todos los idiomas existen adjetivos. So guys, that's the first thing. Eso es lo primero que ustedes deben, ¿cierto? Reconocer. Acá, ¿cierto? Dice, we use adjectives to give characteristics. Usamos adjetivos para darle características y describir a personas, animales o lugares. Nosotros en esta unidad, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Describir places, describir lugares. Entonces los adjetivos van a ser, por ejemplo, alto. En caso, si queremos describir edificios, montañas, lugares como, por ejemplo, hermoso, aislado, grande, contaminado, poblado, etc. Todos esos adjetivos, we're going to use them, ¿ok? So, aquí dice, usualmente, ¿cierto? We use adjectives. Utilizamos adjetivos. Voy a agrandar aquí para que puedan ver todos. Dice acá, usualmente usamos adjetivos, ¿cierto? At the end of the sentences. Al final de las oraciones o siguiendo a los nouns, a los sustantivos, ¿ok? Un sustantivo como, por ejemplo, ciudad, casa, pueblo. Pero una cosa es un sustantivo en español. Los sustantivos recuerdan, hay sustantivos comunes, propios, etc. Lo mismo pasa en inglés, ¿ok? Y aquí tenemos unos ejemplos. Dice, por ejemplo, Valdivia is a rainy but beautiful city. Valdivia es una ciudad lluviosa. Adjetivo, estamos hablando del clima. But beautiful, hermosa, ¿cierto? Tenemos la segunda que dice, I live in a noisy neighborhood. Mi vecindario, donde yo vivo, no sé el de ustedes. Mine is very noisy. Es muy ruidoso. Acá el adjetivo, ¿cierto? Lo vamos a ir marcando. Tenemos rainy, que es un adjetivo. And beautiful, it's another adjective. ¿Cuál será el adjetivo en la segunda, chicos? I live in a noisy neighborhood. What's the adjective here? ¿Cuál será el adjetivo acá? I live in a noisy neighborhood. Neighborhood es el vecindario donde yo vivo. ¿Cuál será el adjetivo? Ok, very good, Antonia Javiera. Very good. Noisy, ¿cierto? Ruidoso. Vamos a marcarlo para que quede claro. Recuerden, en inglés, ¿cierto? A diferencia del español, uno habla como al revés. Ustedes me pueden decir, profe, pero en inglés se dice todo al revés. Sí, con los adjetivos. Uno dice, ruidosa ciudad. Lluviosa, pero hermosa ciudad. Nosotros diríamos una ciudad hermosa, ¿cierto? Lo diríamos al revés. Recuerden que, en inglés, el adjetivo va antes de la cosa que ustedes están describiendo, es decir, del sustantivo. ¿Ok? And number three dice, the subway line, las líneas del metro en Santiago, is big. La red de metro en este caso. La red de metro en Santiago es grande. ¿Cuál es el sustantivo? The subway line, las líneas del metro en Santiago. Santiago es una ciudad, ¿cierto? Is big. ¿Cuál será aquí el sustantivo? Perdón, el adjetivo, no el sustantivo. Usted me va a decir sustantivo, subway, tenemos Santiago, son sustantivos. Pero el adjetivo, lo que está describiendo, ¿cuál será? Ok, very good, ¿cierto? Es big. Joaquín me dijo, subway, Joaquín se confundió porque yo primero le dije sustantivo y él pensó, ah, sustantivo, no, adjetivo, estamos describiendo. Estamos diciendo que las líneas del metro, ¿cierto? Son grandes en Santiago. El adjetivo es grande. Está dando una característica. Eso hacen los adjetivos, chicos. Eso es lo que todos conocemos, es lo más común en adjetivos, ¿cierto? Lo típico que uno describe, ¿cierto? Pero los podemos ocupar para comparar lugares, ¿ok? So, I need your attention, please. Yo sé que aquí la mayoría, quizás las personas que fueron a clases presenciales o que han visto esto más veces, ya lo dominan. Pero el resto, I need your attention, guys. So, it says, but adjectives can also be used. Los adjetivos también pueden ser utilizados to compare things of the same category. Comparar cosas de la misma categoría, como personas, escuelas, colegios, ciudades o paisaje. Por ejemplo, we have here, Valdivia is smaller than Santiago. ¿Ok? Valdivia is smaller than Santiago. ¿Qué estamos comparando acá? Smaller than, ¿cierto? Más pequeño que. ¿Qué cosas comparamos en esta oración? Valdivia is smaller than Santiago. What are we comparing here? Estamos comparando dos cosas, ¿cierto? Que son lo mismo, pertenecen a la misma categoría, pero ¿cuáles son? Valdivia is smaller than Santiago. ¿Qué estaremos comparando? Estamos comparando animales, estamos comparando colores, estamos comparando programas de televisión. What are we comparing here? Estamos comparando ciudades. Very good, Benjamín. Estamos comparando dos ciudades, Valdivia y Santiago. ¿Cuál es el adjetivo? Small, ¿ok? Y aquí está su forma comparativa, smaller than. Acá, Costanera Center is bigger than Intel Tower. Estamos comparando dos cosas, dos edificios. Estamos ocupando el adjetivo V en la forma comparativa. Después, estamos comparando por el ruido, ¿cierto? Noisy, que en comparativo se transforma en noisier than. Estamos comparando Santiago, que es de esta ciudad, ¿cierto? This city, con Osorno. Y la última, estamos de nuevo comparando sobre, but with another place, con Arica. Y estamos hablando de la contaminación, ¿ok? El uso del adjetivo comparativa es netamente para comparar dos cosas iguales. Ya sean dos edificios, dos playas, dos destinos turísticos, dos cosas que hacer durante el verano, etc. ¿Ok? Si ustedes le dicen comparativa, ustedes van a saber que van a estar comparando solamente two things. ¿Ok? Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas, dudas con esto? Con el comparativo, solamente comparamos two things, dos cosas. Ya. Ahora se pone medio tricky la cosa. Se pone un poquito más complicada, así que necesita atención. Y si tienen su lápiz y cuaderno para tomar apuntes, que lo hagan. ¿Ok? Dice, dependiendo del tipo de adjetivos. Los adjetivos son muchos. Existen un montón de adjetivos. Y se escriben todos de manera, obviamente, diferente. Hay algunos que son cortos, adjetivos cortos, short adjectives, y otros que son adjetivos largos. ¿Ok? Acá tenemos en este cuadro, ¿cierto? Short adjectives and long adjectives. Esto es la forma comparativa. ¿Cómo se crean, cierto, los adjetivos? ¿O cómo se comparan? De acuerdo si son adjetivos largos o cortos. Los primeros son adjetivos cortos. Tenemos acá entre paréntesis ejemplos. Por ejemplo, nice, big, long, noisy, chill, que es barato, and long. Y dice, etcétera, porque hay un montón más de adjetivos. No son solamente estos. ¿Ok? Y aquí la regla dice que nosotros, para poder comparar, necesitamos primero las dos cosas que vamos a comparar. Ya sean lugares, personas, etcétera. Y luego necesitamos nuestro adjetivo. A ese adjetivo, nosotros le vamos a añadir al final una ER. ¿Ok? Y luego vamos a escribir la palabrita DUN, que significa QUE. No es el QUE de preguntas, sino es el QUE que une oraciones. El que va sin acento, sin tilde. ¿Ok? Let's see. We have the adjective nice. Nice es sinónimo de bueno, de bonito, etcétera. So, it says here, the first one, the beach is nicer. Fíjense, se le agregó la ER. Ustedes me dicen, pero profe, y dice que le tenemos que añadir otra E, ¿cierto? Nicer, ya, pero gramáticamente no nos sirve. Solo queda así, nicer than. Así es como nosotros hacemos el comparativo, ¿cierto? De los adjetivos cortos. Ustedes deben añadir solamente la ER y el than al final. ¿Ok? Going to the south of Chile, ir al sur de Chile, is cheaper than going to the beach. Ir al sur de Chile es más barato que ir a la playa. ¿Ok? ¿Dónde está el adjetivo acá? ¿Cómo sabemos que está comparando? ¿Por qué? Porque el adjetivo cheap es un adjetivo corto, que significa barato, recuerda. Y se le agrega la ER y than. ¿Ok? So, guys, what about this one? ¿Qué hay de la tercera? Esto quiero que ustedes la hagan y me la respondan en el chat. Dice, the Loa River is longer than Bío Bío River. ¿Dónde está el adjetivo y en qué parte está comparando? ¿Cómo sale escrito? ¿Qué parte tengo que yo resaltar aquí de esta oración? Recuerden que estamos comparando dos cosas que son iguales. Y la regla dice que le debo agregar ER al final del adjetivo. ¿Por qué? Porque son adjetivos cortos. Ok, very good, ¿cierto? Is longer than. Ahí está nuestro adjetivo. Es adjetivo corto. Por ende, se le agrega ER y el than, que es el que comparativo. Acá dice adjetivos, dice adjetivos, 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 ahí sí, terminados en Y, se reemplaza la Y por una IER. Por ejemplo, el adjetivo noisy se transforma en noisier. Ok, el adjetivo happy se transforma en happier. Ok, el lovely se transforma en lovelier. Ok, se le reemplaza la Y, corta la Y y le agregan una IER. Vamos a resaltar aquí esto para que quede claro. Ok, eso es como se forman con los adjetivos cortos. Ustedes comparan que le tienen que agregar ER y dan. Pregunta hasta aquí con esto, chicos, del comparativo de los adjetivos cortos. Vamos a pasar a ver los largos. Questions with this. Ok, for long adjectives. ¿Qué pasa si los adjetivos largos? Ustedes van a decir, pero profe, ¿cómo sé yo que un adjetivo corto es largo? ¿Al azar lanzo una moneda y decido? No. Es muy sencillo, chicos. Fíjense, los adjetivos cortos tienen normalmente una vocal. Ok, o un sonido de una vocal o un diptongo solamente. Es decir, por ejemplo, en long solamente tenemos la O de vocal. Estos adjetivos uno no los puede dividir. ¿Se acuerdan cuando era un chico y le hacían contar las sílabas de las palabras? Y tenía uno que aplaudir y contar las sílabas. Esto es más o menos parecido. Los adjetivos largos se pueden dividir de acuerdo a los sonidos de las palabras. Y acá tenemos adjetivos como amazing, asombroso, ¿cierto? Pudure, contaminado. Crowded, poblado. Un lugar que es como sobrepoblado. Expensive, caro. Beautiful, hermoso. Y también existen muchos más. La regla dice que acá ya no debo agregarle la ER, sino que debo agregar una palabra completa al principio, que es more, más. Ok, esta palabra significa más. Más, luego debo agregar el adjetivo, el adjetivo, y luego la palabra done, que significa nuevamente el qué. Acá tenemos el primer ejemplo, dice living in the countryside, vivir en el campo. Countryside es el campo. Living in the countryside is more amazing than living in the city. ¿Por qué es more amazing y no amazing-er? Por ejemplo, porque es un adjetivo largo. Y el adjetivo largo dice que debemos agregar la palabra more at the beginning. Ok. More amazing than. Vamos a resaltar todo para que quede claro. La segunda, chicos, dice Santiago is more crowded than us. ¿Qué parte debemos resaltar? Estamos resaltando donde salen los adjetivos, ¿cierto? Y la forma en que deben crearse. ¿Qué parte debería yo resaltar acá? Santiago is more crowded than us. Santiago es más poblado que us. ¿Cuál parte debo yo resaltar en esta oración? Recuerden que estamos comparando ciertos adjetivos largos. Estamos comparando lugares, pero con los adjetivos largos. ¿Qué parte debo yo resaltar? Ahí está Joaquín Pino, Joaquín González. Está Diego, Antonia, Benjamín, Luciana. ¿Qué parte debo resaltar? Ok. More crowded than. ¿Cierto? Esta es la parte que se debe resaltar. ¿Por qué? Porque aquí estamos comparados. Si uno traduce esto, diría más poblado que. Traveling in Chile, viajar en Chile is more expensive than. ¿Ok? Viajar en Chile es más caro que viajar abroad, al extranjero. ¿Qué parte debo yo resaltar? What part should I highlight? ¿Qué parte debo resaltar, cierto? De esta oración. ¿Dónde está el adjetivo y dónde está la comparación? ¿Qué parte debo resaltar? Ok. More expensive than. Very good, ¿cierto? Ahí está el adjetivo y está comparando. Viajar en Chile, ¿cierto? Es más caro que viajar al extranjero. Estas son las dos reglas que existen. Para comparar, ¿cierto? Comparar solamente con adjetivos cortos y adjetivos largos. Recuerden, si el adjetivo va a ser largo, ustedes no pueden agregarle el extranjero, ¿cierto? Deben agregarle la palabra more y el than. Y si es un adjetivo corto, ya no necesitan el more, sino que necesitan agregarle solamente er y than. ¿Ok, guys? So, do you have questions, preguntas hasta aquí, chicos? Porque debemos ver el superlativo, pero necesito saber si hay preguntas o dudas hasta esta parte. Do you have questions with this? Recuerden que el comparativo, comparamos solamente dos lugares respecto a una categoría. Antonio dice que no tiene dudas que hay del resto, chicos. Es ahora o nunca. Recuerden que tenemos esta clase, la del miércoles presencial, y la del lunes. No quedaría la clase solamente el lunes y el martes, ya es la prueba. No questions? Ok, guys. Alright, so, let's move on. Vamos a seguir, ¿cierto? Porque, así como existe el comparativo, está el superlativo. Acá bajito dice, también puedes usar la forma superlativa de los adjetivos para hablar de un lugar o una cosa que es el mejor en su categoría. Es decir, de todo un grupo de lugares, ¿cierto? Ustedes van a resaltar uno, que es como el ganador, por así decirlo, de esa categoría. Por ejemplo, si yo digo de todos los edificios de Santiago, el más alto es el Costanera Center. Eso es superlativo. ¿Ok? Pueden sacarlo por la palabra super, ¿cierto? Que está como superando al resto. ¿Ok? De todos los lagos de Chile, el más profundo, supongamos, es el lago de todos los santos, por decir algo. El río más largo de Chile. El río más largo de Chile. The longest river in Chile. Ahí está. Superlativo, ¿cierto? Es el río Loa. Ustedes ya están utilizando la forma superlativa. ¿Ok? Aquí ya no están comparando con otro lugar, sino que están destacando un lugar que de un grupo se lleva como el premio o destaca frente a todos porque es el que más embodies, como el que más representa lo que ustedes están diciendo, la categoría. Por ejemplo, viña del mar is more expensive than Valparaíso. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Viña del mar is more expensive than Valparaíso. Estamos comparando, ¿cierto? Dos ciudades. Estamos comparando viña del mar y Valparaíso. Y luego sigue la idea. Dice, but Santiago is the most expensive city in Chile. Pero Santiago es la ciudad más cara de todo Chile. ¿Ok? Primero comparamos dos lugares y luego dijimos, pero ya de todas las ciudades la más cara es Santiago. En el segundo ejemplo, the Andes, ustedes saben la cordillera de los Andes, is higher, alta, ¿cierto? Is higher than the Alps. Es más alta que los Alpes. But the highest, las más altas montañas in the world are the Himalayas. Son los Himalayas. ¿Ok? Si se fijan, acá tenemos ejemplos de adjetivo corto y adjetivo largo. En los adjetivos cortos, ¿cierto? Porque ustedes también tienen que discernir, diferenciar, ¿cierto? En el superlativo, si yo adjetivo es corto o largo. Eso nunca lo tienen que olvidar. ¿Ok? Si es un adjetivo corto, se le debe agregar la EST al final. ¿Ok? Acá dice, tenemos el adjetivo más la terminación EST. EST. Por ejemplo, the fastest car in the world, el auto más rápido del mundo is a Ferrari. Es un Ferrari, por ejemplo. El adjetivo es fast. ¿Ok? En su forma original. Y se le agregó la EST. Luego tenemos, the oldest city in Chile y Santiago. El adjetivo es old. Tenemos oldest. Se le agregó la EST. Y ustedes están diciendo que de todas las ciudades que hay acá en Santiago, o sea, en Chile, la más vieja, ¿cierto? Es Santiago. Vamos a ir agregando acá para que quede claro. ¿Ok? Ups, me salté. Luego dice, the biggest country in Latin America is Brazil. The biggest, el más grande, el país más grande en Latinoamérica es Brasil. ¿Ok? Aquí el adjetivo es B, y esto es como una excepción, ¿ok? Que a big se le debe agregar nuevamente una G, una G, at the end. So, queda en biggest. Pero es como una excepción a la regla general que dicen solamente agreguen EST. Cuando tienen un adjetivo que termina en Y, ustedes la reemplazan por una IST. Recuerden que en el comparativo la Y se cortaba y se ponía solamente una IR, ahora se pone una IST. Vamos a escribir un ejemplo con eso. Por ejemplo, The Noisiest, Comune in Santiago is Puente Alto. Por ejemplo, la comuna más ruidosa, ¿cierto? de Santiago es Puente Alto. Quitamos la Y final, la reemplazamos por una I, y le agregamos la EST a día. ¿Ok? So, this is how you made the comparative, perdón, el superlativo, así ustedes hacen el superlativo, de los adjetivos cortos. Y luego, chicos, tenemos, quítate con los adjetivos largos. En el comparativo con los adjetivos largos, agregamos more. Ahora la palabra va a mutar, y se va a transformar en most. Ustedes agregan most más el adjetivo. Por ejemplo, The Most Isolated. Isolated es un lugar que está poco poblado, es el más aislado, esa es la traducción. The Most Isolated Place en Chile es Villa Las Estrellas, eso está en la Antártica, ¿cierto? El lugar más aislado de Chile es Villa Las Estrellas. La segunda dice, The Most Polluted. ¿Ok? Polluted tiene que ver con la contaminación. The Most Polluted City is Osorio. La ciudad más contaminada, ¿cierto? Es Osorio. Luego tenemos la última, el último ejemplo dice, The Most Mysterious Places on Earth is Easter Island. Vamos a borrarle aquí la, ese que no va. The Most Mysterious Place on Earth, el lugar más misterioso en la Tierra, ¿cierto? Es Isla de Pascua. Easter Island, así se escribe en inglés, Isla de Pascua. The Most Mysterious, el más misterioso. ¿Ok? Ya no le tengo que agregar una EST porque es un adjetivo largo. Por eso los adjetivos se dividen siempre en dos categorías, porque la gramática va a cambiar dependiendo de si es un adjetivo corto o si es un adjetivo largo. Guys, do you have questions still here? Preguntas hasta aquí con esto de los adjetivos. El superlativo, ¿quedó claro para qué se ocupaba? ¿Para qué ocupaba yo el superlativo? ¿Comparaba lugares o hablaba de un lugar que se llevaba el premio a la categoría? ¿Cómo, Javi? A ver, ¿puedes activar tu audio? No te entiendo. ¿O escribir en el chat? Ah, ¿y cómo sé si es superlativo? ¿Cómo te das cuenta si es superlativo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vas a comparar, te van a salir dos lugares que van a ser iguales. ¿Ok? Pero si es el superlativo, tú te vas a dar cuenta que vas a estar hablando de solamente un lugar. Yo tengo aquí unos ejemplos que les puedo mostrar. Denme un minuto. Se los muestro para que ustedes noten cómo van a comparar, ¿cierto? O cómo van a saber si están hablando del superlativo o del comparativo. Ya, este es uno de los PPTs que está en el classroom, ¿cierto? Aquí habíamos dejado una tarea que ustedes tenían que decir primero si estos adjetivos serán cortos o adjetivos, o estos adjetivos serán largos. ¿Ok? Y acá tenemos los ejemplos. Por ejemplo, Javi decía, ¿Cómo sé yo que en la oración me están pidiendo un adjetivo corto o un adjetivo largo? Ok. Look at this one. Miremos la tercera oración que sale acá y dice, Rome is more crowded than Santiago. Primero tú te vas a dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta, que están comparando dos ciudades, Roma y Santiago. Por eso ustedes van a saber, esto es un comparativo, no estoy hablando de superlativo. En la cuarta, también ustedes se pueden dar cuenta que están comparando, ¿cierto? Están diciendo que Santiago is smaller than Rome. Están diciendo que Santiago es más pequeño que Roma. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un superlativo y yo quisiera decir que Roma es el lugar más hermoso, yo podría decir, Rome is the most beautiful. ¿Por qué most beautiful? ¿Ok? Porque es un adjetivo largo. ¿Ok? In Europe. Vamos a ponerla acá. Roma es el lugar más hermoso de Europa. Ustedes van a decir, profes, ¿pero qué pasa si sale esto así en la prueba? Así. Y yo digo, beautiful. Acá en el adjetivo. Y yo les doy a elegir, ya, ustedes tienen tres opciones y hay que elegir si es con el comparativo, si es un superlativo, etc. Primero, ¿Roma y Europa son lo mismo? Roma y Europa es lo mismo. Así, si ustedes se ponen a comparar, estamos hablando de la misma categoría de... Son lugares, ¿cierto? Pero ¿son dentro de la misma categoría o son diferentes? Ustedes me dicen, chicos, ¿son iguales o son diferentes? Son diferentes, ¿cierto? Roma es un país de... O sea, perdón, Roma está en Italia, que es un país y Roma es una ciudad. Europa es un continente, entonces ya no están en la misma categoría. Por ejemplo, ustedes van a decir, ah, esto es un superlativo. Entonces, aquí yo debo rellenar, is the most beautiful, aquí me comí la palabra place in you. ¿Ok? Así es como ustedes van a saber, ¿cierto? Si estoy comparando. Si están comparando, siempre va a haber algo que es igual. Por ejemplo, pueden ser ciudades o como ya les decía, pueden comparar diferentes cosas. Pero si están hablando del superlativo, normalmente va a salir, por ejemplo, va a salir el nombre del lugar o lo que estén comparando y luego va a decir como de todo el país o del continente o de todos los lugares, ¿cierto? Porque ese es el superlativo. Déjenme ver acá si en esta diapositiva habían, bueno, acá en esta diapositiva les puede servir a ustedes de práctica. Aquí debían hacer comparativos y acá teníamos que corregir, ¿cierto? Si estaban bien escritos o si necesitábamos corregirlo. Aquí varias personas lo enviaron también para poder hacer para que yo se los revisara. Por ejemplo, acá teníamos el superlativo, teníamos the longest river, ¿ok? Loa river is the longest, es el más largo en el país. Is the cleanest, ¿ok? Y aquí está la regla que se los explicaba yo en el word, ¿cierto? de la guía de apoyo que se le agrega la EST. ¿Por qué cleanest? Porque clean es un adjetivo corto, ¿ok? Se le agrega EST. Long también es un adjetivo corto, se le agrega EST. Y si se fijan, dice lower river in the country, en el país. Tienen un río y de todos los ríos, pero del país este es el más largo. Por eso ustedes se dan cuenta que es un superlativo. Acá en la segunda dice lower river clean, ¿ok? Es limpio, pero es el más limpio de todos los ríos que existen en Chile. Ya no lo están comparando con los ríos, sino que de todos esos ríos que hay en Chile, este es el más limpio. Y acá dice que de todos los ríos del norte de Chile, el río noa se lleva la categoría de ser el más asombroso. ¿Ok? Eso es el superlativo. Cuando ustedes usan comparative, van a estar comparando. El superlativo es como que se lleva el premiado, se lleva la categoría, se lleva el premio de esa categoría. No sé si habrá quedado más claro ahora, chicos. You tell me in the chat, me dicen en el chat si hay dudas con esto. You have questions with this, doubts with this, dudas, preguntas, consultas, hasta aquí con esto. Acá tenemos otro ejemplo, ustedes saben que esta es la plaza de Puente Alto y dice is the biggest. ¿Ok? Biggest, ustedes saben, este será un adjetivo corto o un adjetivo largo. Biggest, es el comparativo, pero de qué, de un adjetivo corto o un adjetivo largo. es de un adjetivo corto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lleva la est. Ustedes dicen, pero profe, ¿cómo? Usted habla en chino, me dice adjetivo corto, adjetivo largo, yo no tengo idea. Pero ustedes pueden ver de acuerdo a la regla, ¿cierto? Él se le agrega la est y es adjetivo corto. Cuando se agrega la palabra most, es el superlativo, ¿cierto? Pero de un adjetivo largo. ¿Ok? Acá dice, a la forma del superlativo, necesitas prestar atención al tipo de adjetivo si es corto o largo. Eso siempre, chicos, ustedes deben tenerlo en su cabeza y recordarlo. Si el adjetivo es corto, y les piden comparar, va a llevar cierta forma. Si el adjetivo es largo, les piden comparar, es otra forma gramática. ¿Ok? So, guys, we have an activity here. Acá hay una pequeña actividad, ¿cierto? Acá dice, match the places with the adjectives to make sentences. Une, ¿cierto? los lugares con los adjetivos para crear oraciones. ¿Ok? We have here, for example, Mapocho River, Buenos Aires, Fantasilandia, the Atacama Desert, and Valparaíso. Y tenemos acá, sorry, tenemos aquí, ¿cierto? The biggest port, o sea, port es puerto, the biggest port, the most famous, the longest, most populated, and the driest. Y acá tenemos cómo podemos terminar esas oraciones, ¿cierto? Puede ser en Chile, en Santiago, in the world, en Argentina, and in Chile, nuevamente. So, guys, ahí en el chat, ustedes, ¿cierto? me envían sus respuestas y yo las voy revisando, las vamos corrigiendo entre todos. What you have to do, lo que deben hacer, ¿cierto? es unir los lugares, el adjetivo, ¿cierto? Y luego la parte final de la oración. Hay algunos que están, estos son todos superlativos, ¿ok? Estos son, no estamos comparando, sino que estamos usando el superlativo. So, guys, in the chat, en el chat, ¿cierto? Ustedes, me envían sus respuestas. Recuerden que yo siempre, a las personas que participan, les doy décimas, de repente, si tienen alguna alternativa mala, se la corrijo, estará buena, por participación. ¿cierto? So, guys, ya estoy anotando las personas que han ido participando, mientras ustedes me envían sus respuestas. Recuerden, esto es el superlativo y hay adjetivos cortos y adjetivos largos. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Let's make an example. Vamos a hacer un ejemplo entre todos. Por ejemplo, Mapuche River. Vamos a tomar el primero que sale acá. Mapuche River. Ustedes saben que el río Mapuche, que es muy limpio, ¿cierto? Ustedes lo han visto, es súper clara el agua del río Mapuche. Mapuche River. Right? So, tenemos que conectar. Obviamente, aquí nos van a faltar palabras, porque si lo unimos así, va a quedar como tarzán y no es la idea. So, Mapuche River. ¿Cuál de estas que están acá, estos adjetivos que ya están en forma superlativa, nos sirven para describir el río Mapuche? Podríamos decir el puerto más grande, el biggest port. Podríamos decir the most famous, el más famoso. Podríamos decir the longest, el más largo. Podríamos decir the most populated, el más poblado. O podríamos decir the driest, el más seco. ¿Cuál creen ustedes que nos sirve? ¿Ok? In this one, en la primera, ¿cierto? La que nos va a servir, ¿cierto? Es longest. ¿Ok? Y podríamos acá elegir. Podríamos decir the Mapuche River is, ¿cierto? Nos falta nuestro verbo. The Mapuche River is the longest in Santiago. Por ejemplo, el río Mapuche, the Mapuche River is the longest in Santiago. O podríamos decir, supongamos, si es así, the Mapuche River is the longest in Chile. Es el más largo en Chile. ¿Ok? Pero me parece que la más aceptada es the Mapuche River is the longest in Santiago. Me parece que es el río más largo de Santiago. ¿Ok? ¿Qué es el siguiente uno, chicos? Dice Buenos Aires. ¿Ok? Ya podemos eliminar, ¿cierto? Chile y Santiago porque Buenos Aires no está ni en Chile y tampoco es una parte de Santiago. Y no estamos comparando Buenos Aires con Santiago, que son dos ciudades. Pero, profe, ¿podemos comparar? Sí, se puede. Pero en esta actividad estamos hablando de los superlativos. Los superlativos. So, Buenos Aires. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir maybe Buenos Aires is the most famous pero ya no tenemos ciudad, ¿cierto? Ok. Buenos Aires is the most famous city in Argentina. Es la ciudad más famosa en Argentina. Podríamos decir también Buenos Aires is the most populated en la ciudad más poblada en la capital. La ciudad más poblada en Argentina. En Argentina. ¿Qué hay de Fantasilandia? Por ahí vi un ejemplo de Javi que lo mandó en el chat. Javi dijo Fantasilandia Ok. Fantasilandia podemos decir is the most famous is the most famous el más famoso ¿qué? Parque de atracciones, ¿cierto? Amusement park. Fantasilandia is the most famous amusement park in Santiago, ¿cierto? Parque de atracciones. Ok. Maximiliano pone en el chat The Atacama Desert is the driest in Chile. Es el más seco de Chile. Very good. El desierto de Atacama es el más seco de Chile. Ok. Buenos Aires is the most populated city in Argentina. ¿Qué quedaría entonces con Valparaíso? ¿Con cuál iría Valparaíso en este caso? ¿Será Valparaíso the driest, the most populated, the longest, the biggest port? ¿Qué? Ok, good. The biggest port, ¿cierto? Valparaíso is the biggest, ¿cierto? Es el más grande puerto, el puerto más grande in Chile. En Chile, ¿cierto? No van a poner en Santiago porque Valparaíso nunca está en Santiago, ¿cierto? Ok, so you have to pay attention to that. Si se fijan acá, practicamos, ¿cierto? La forma del superlativo con adjetivos cortos. Si yo le digo, a ver, de los adjetivos que salen acá en amarillo, ¿cierto? ¿Cuáles son cortos? Y eso es como lo primero que ustedes deben saber. ¿Cuáles de los que están acá son adjetivos cortos? Sí, estamos hablando del superlativo, pero ¿cuál es corto? Ok. ¿Cuál es Maximiliano? Good, Benjamín. Tenemos el adjetivo dry. Big, ¿cierto? Están con EST, ¿cierto? Pero son adjetivos cortos que otro más. Es corto, falta uno. And long. Very good, Javi. ¿Cierto? Esos son los tres adjetivos cortos y los otros son largos. Vamos a devolvernos entonces a una tarea que había. Si no la han hecho, subanla. Recuerden que una de las notas de este semestre son las tareas. Vamos a revisar very quickly here. Tenemos esta lista de adjetivos acá. Ancient será adjetivo corto o adjetivo largo? What do you think? Corto o largo? Si ustedes tuviesen que elegir de esta lista que está en azul los adjetivos cortos, ¿cuáles serían los adjetivos cortos que podemos destacar de esta lista? Si ustedes lo escriben en el chat, ¿Ok? Tenemos sad, big, ugly, adjetivo corto, ¿qué otro más? Nos falta uno. And wild, ¿cierto? Tenemos ancient para que ustedes recuerden el significado, ¿cierto? Ancient, antiguo, amazing, asombroso, ugly, feo, sad, triste, deep, grande, crowded, poblado, gorgeous, maravilloso, famous, famoso, ¿cierto? Isolated, era, an isolated place es un lugar que es poco poblado, que no se puede como, aislado, por así decirlo, isolated, boring, aburrido, wild, salvaje, and attractive, atractivo. ¿Ok, guys? So, that's it. And to finish, y para terminar, que esto es materia nueva, pero es un poquito de materia nueva, vamos a volver a nuestra guía. ¿Ok? En esta guía acá abajo, ¿cierto? Sale la quinta parte, y dice acá, que la mayoría, most of the adjectives, en Chile le puse acá en la que ver, most of the adjectives follow the same rule, la mayoría de los adjetivos sigue la misma regla, dependiendo si ustedes quieren crear el comparativo y el comparativo. Y ustedes saben que ahora, ya, si es un adjetivo, yo quiero comparar los lugares, pero me tengo que fijar si el adjetivo es corto o largo, y si quiero hablar de un lugar que se lleva el premio, tengo que también saber si es corto o largo. Dependiendo, ¿cierto? de eso, también existen adjetivos que son lamentablemente irregulares, o sea, que no siguen la misma regla ni ninguna de esas que les expliqué. Yo en cada vez traje estos adjetivos, tenemos one, two, three, four, five, les traje solamente cinco adjetivos, ¿ok? Estos adjetivos tienen una forma diferente para crear su comparativo y su superlativo. Por ejemplo, good, que significa bueno, se transforma en better, mejor, ¿ok? Se escribe ya distinto, ya no voy a decir, por ejemplo, ustedes me dirán, profe, pero un adjetivo corto usted dijo er, sí, pero el adjetivo good no quiso ser good, se cambió y dijo, me voy a cambiar a better, ¿ok? Good, better, and best, bueno, mejor que, y el mejor, ¿ok? The best. Tenemos el adjetivo late, late que significa último o tarde, depende del contexto, late, se le agrega later and the latest. Después tenemos, por ejemplo, bad, el adjetivo malo, bad. Ustedes no van a decir badder, porque ustedes van a decir badder es un adjetivo corto, pero usted dijo que le agregamos er, sí, pero este adjetivo es irregular, por eso bad cambia, muta a worse en el comparativo y sigue la misma regla con el done al lado, ¿cierto? Eso queda intacto, sino que el adjetivo ya no se le agrega er, sino que cambia la forma en que está escrito. Bad se transforma en worse, bad es malo, peor que, and the worse es lo peor, ¿ok? Tenemos el contrario, ¿cierto? esto es well, ok, well es un sinónimo de good, por ende, tiene sus formas comparativas y superlativas va a ser igual, well se transforma en better and the best. Ustedes no van a decir, profe, pero ¿cuál es la diferencia entre well y good? Good es bueno, well ustedes casi siempre lo utilizan para hablar de los estados de ánimo o de salud, ¿ok? Esa es como la diferencia. And little significa poco o pequeño y este es el contrario, ¿cierto? Después se transforma en less, menos que, and the least, ¿ok? Esas son las formas de los adjetivos irregulares. Estos adjetivos sí van a salir en la prueba, ¿ok? Así que estos sí o sí los deben estudiar. ¿Cuál es la diferencia de estos adjetivos irregulares con los otros que vimos? Es que la forma comparativa van a cambiar como están escritos. Ya no vale solamente ponerle ER, sino que va a cambiar la forma en que se van a escribir. ¿Ok? Estos también los vamos a practicar el miércoles, ¿cierto? Y el próximo lunes netamente van a ser clases prácticas, ¿ok? Las de los miércoles intentaré que los lunes sean solamente teóricas y los miércoles pura, pura práctica. ¿Ok? ¿Cómo se sabe si es irregular o no, Javi? Es porque existen listas de adjetivos irregulares y la única forma de aprendérselos es de memoria. ¿Ok? Yo me voy a aprender y voy a saber porque ustedes se pueden aprender mucho más fácil aprenderse lo que es irregular, que es poquito, porque así ustedes van a decir, ah, entonces el resto va a ser del grupo común. efectivamente, es como cuando se aprendían los verbos, uno se tiene que aprender no los verbos regulares, sino que los que tienen cambio, porque si yo sé distinguir el que cambia, el que es diferente, el resto va a ser todo del mismo grupo, del grupo más grande. ¿Ok? La única forma de reconocerlos es aprendérselos. En este caso yo solamente les voy a preguntar de estos adjetivos, no de otros que no hayamos visto, no de otros adjetivos que sean irregulares, pero que no pasen, no, eso no les voy a preguntar. En otras palabras, estudiense este cuadro porque este cuadro va a salir en la prueba. ¿Ok? Alright guys, creo que estamos en la hora, de hecho nos pasamos un minutito, revisen Classroom, ¿cierto? Revisen el Classroom porque ahí están los PPT, voy a subir esta guía que es de apoyo y abajo hay unos ejercicios que tienen que ver con los adjetivos irregulares. ¿Ok guys? Espero que les haya quedado más claro chicos. And that's it. Los espero ver el miércoles y el próximo lunes. Recuerden mandar sus tareas porque van con notas. Cuídense chicos y que estén súper bien. Bye bye guys.